Buenos días, soy Walter Ramiro, estamos en el restaurante Amigo de Polonia. Te voy a contar la historia. Todo empieza en un pequeño pueblo que se llama Belletri, en la provincia de Roma. Y ahí con mi mamá, que era una mujer extraordinaria, estaba todo el tiempo pensando en la cocina, veía para ir al mercado a comprar las cosas, y nosotros, que éramos chiquitos, nos llevaba con ella. Y empecé a interactuar, y ver, y por qué, y olía las cosas, y estaba siempre viendo el sabor, y calculando qué va a ser. Y llegábamos a la casa y empezaba a elaborar todas esas cosas, tan sencilla, porque era una mujer sencilla, con un corazón y con una mente extraordinaria para hacer las cosas. Yo me sentía muy atraído de todo eso. Y yo, mi hermana chiquita, que también es una extraordinaria cocinera, con mi mamá empezamos a amar esto. Entonces, por inercia, desde que empecé a tener uso de la razón y hacer, siempre me ha gustado la cocina. La cocina para mí es una fuente de energía, de pensamiento, de amor. Me siento muy a gusto. Antes de tener el restaurante, que estaba yo en mi pueblo, siempre cocinaba. Cocinaba junto con mi mamá, cocinaba por mis amigos, ir al mercado, comprar lo que había. Y la historia se repite, se repite porque, llegando aquí a México, siempre hacía lo mismo. Todos los días de semana estaba lleno de amigos, de gente que venía, que invitaba yo, porque para mí cocinar es como relajarme, como entrar en un mundo, como en una burbuja. Y me quito de todos los problemas y las cosas del mundo. Y siento esta menace, este amor y esta cosa tan importante por la cocina. Y hace ocho años, con mi hijo, Yamato, pusimos este restaurante, que es el de Amico Polanco. Y estuvimos haciendo muchas pruebas con mis amigos antes de abrir. Y cuando abrimos, al principio eran mis amigos que venían. Y estaban muy contentos, porque, digo, en una parte contentos, en una parte no, porque cuando venían a mi casa, pues siempre era una cosa de invitación. Y cuando ya puse el restaurante, tuvieron que pagar. Pero lo hacían feliz, porque yo renovaba siempre mi cocina, como lo sigo haciendo. Y con mi hijo, Jean Marcos, hacemos una... Interactuamos extraordinariamente bien. Y finalmente, después de cuatro años, abrimos otro restaurante en Bosques, Bosque de Duraznos. Y finalmente estamos dividiéndonos un poquito. Él hace toda la parte administrativa, la parte de la PR. Y yo me dedico a la cocina. Lo mío es la cocina y hago siempre cosas nuevas. Me gusta innovar, me gusta sorprender a la gente, que son muy, 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 muy contentos. Y en honor a mi mamá, pienso que estamos haciendo las cosas extraordinariamente bien. Y en un próximo futuro, esperemos de seguir, seguir poniendo el D'Amico en la boca de todo, en la Ciudad de México. Y esperamos en el mundo. Los platillos son lo que encuentro en el mercado. Voy al mercado, encuentro cosas, y elaboro platillos, y es muy divertido crear esas cosas. Por supuesto que hay platillos que son tradicionales, como el espagueti D'Amico. Le puse mi nombre. Es un platillo que hice hace más de 27 años. Y luego, cuando abrí el restaurante, la primera cosa que hice fue el famoso espagueti D'Amico. Y finalmente, todo es una cosa, por ejemplo, ahorita en la temporada hay trufa. Entonces, estamos haciendo muchas cosas con trufa. La trufa italiana, la trufa que es una cosa extraordinaria, aquí le gusta, porque el olor es un olor muy particular, el sabor es muy particular, pero es extraordinario, extraordinaria. Verdaderamente es algo particular. Entonces, como decía, el chiste de la cocina es tener en la mente unida al corazón. Y eso es todo. Fundamentalmente es lo que necesita para hacer con entusiasmo las cosas que aprendes a hacer. Para mí la cocina es esto, corazón y mente. Sí, el comensal, cuando quiere algo tradicional, nosotros lo hacemos muy fácilmente. Lo que le gusta al comensal, que viene al D'Amico, es encontrar las cosas nuevas, encontrar algunas sugerencias y algunas cosas, y el maridaje, que nosotros le damos esta posibilidad de probar cosas nuevas, de probar y de atreverse a hacer los cambios que se necesitan hacer para tener una visión diferente de lo que es la comida, de lo que es comer bien, de lo que es atreverse a probar, como lo hago yo, atreverme al mercado, comprar cosas que a veces desconocidas, que me van a probar, me gusta y elaboro un platillo. Eso es fantástico, eso es innovador. El éxito. El éxito. Hoy en día tienes una hija maravillosa que estudió para Chef Francesca. ¿Es la chica que seguirá tus pasos? Bueno, ella es extraordinaria. Ella viene con una escuela, es una niña con mucho entusiasmo, con mucho corazón, me heredó esa parte, y es técnica. Entonces, aunado a la técnica, el corazón y la mente, verdaderamente es una, ¿cómo se llama?, un viento fresco que me llega y que me está aportando mucho, mucho, mucho más. Me emociona mucho hablar de ella porque efectivamente es extraordinaria. Y en un futuro, esperamos, cuando yo ya tenga un poquito más de edad, que quiero casi, casi retirarme en el sentido bueno de las palabras, hacer un restaurante gourmet muy pequeño para pocos comensales, que se va a llamar Francesca y Walter, y vamos a estar ella y yo haciendo cosas que nos divierten de a diario cambiar el menú y hacer las cosas. Pero fundamentalmente porque ella me dio esta energía nueva y esta forma de pensar que aparte de la cuestión amorosa, en la cuestión mental, también está la técnica. D'Amigo Polanco es un restaurante que se, como dije al principio, hace ocho años lo empezamos, es un restaurante que está en número 418, esquina con Hegel. Finalmente es el principio de esta aventura y le tengo mucho cariño. Es un restaurante típico italiano con un poquito de esa personalidad de la clásica restauración italiana y está en un restaurante muy a gusto, chiquitito, coqueto y muy bien frecuentado. El restaurante de Durazno se encuentra en la Plaza Durazno. Es una plaza muy chiquitita, muy bonita y el restaurante que hicimos lo hicimos un poquito más moderno, un poquito más pretencioso, un poquito más elegante. Pero no porque perdimos nuestra faceta de restaurante típico italiano, porque quisimos darle un poquito más de comodidad y de amplitud a la gente que venía numerosa a este lugar. Y creo que es un restaurante que vale la pena conocer, porque aparte de la buena cocina, tiene un ambiente extraordinario y es una cosa muy simpática. Es agradable en el servicio, agradable en la forma, lleno de flores. Es verdaderamente un restaurante que parece casi casi un jardín, porque tiene planta, tiene cosas, y está muy, muy, muy bonito. Espero que vengan a visitarnos por año. Ahora, ¿se pueden hacer eventos especiales ahí o solamente pueden asistir los que van a comer? Bueno, algún evento chiquito lo podemos hacer, porque tenemos muchos comensales, puede ser hasta 50 personas, podemos darle esa cosa que merecen, esa atención. Pero normalmente no es para eventos grandes, porque no tenemos la cantidad. Tenemos posibilidad por 158 comensales, pero tenemos siempre una afluencia de bastante personas. Entonces, no podemos hacer muchos eventos, porque sería quitarle el lugar a nuestros clientes. No, los petidos son los mismos, pero la innovación es, digamos, casi casi diario, porque siempre hacemos modificaciones, porque hacemos alguna decoración diferente. Estamos siempre con la intención de sorprender a los comensales, que vienen con mucha satisfacción y nos dicen cosas halagadoras y nos sentimos muy, muy, muy a gusto. Sí, tenemos este juego. El maridaje es una cosa particular, porque aunado a una cocina particular, tiene que darle esta cosa de maridarla con un vino extraordinario. De hecho, últimamente hemos hecho hasta maridaje con tequila, que es una cosa particular, porque nosotros de Italia del tequila sabemos poco. Pero llegando a este país tan bello, tan hospitalario, tan maravilloso, cómo no hacerle honor a algo tan particular como la bebida nacional, que es el tequila. Y es muy divertido, la verdad. Es muy divertido combinar esas dos técnicas, dos formas de comer, dos formas de degustar. Y verdaderamente me ha dado mucho entusiasmo poder hacer estas cosas. Y de hecho, muchos platillos son con un toque de algunas cosas mexicanas, de producto mexicano, que nosotros no encontramos en Italia. Y finalmente hasta los italianos que han venido. El embajador de Italia es una persona que frecuenta asiduamente nuestro restaurante y hago algunas cenas y comida representativa con la embajada. Entonces es muy divertido porque esta mezcla de etnia es muy importante, es muy bella y muy satisfactoria. Y aparte, muy gustosa por la gente que va a probarlo, verdaderamente encuentran algo innovativo y simpático. De hecho, ya hemos hecho bastantes eventos. Y la gente nos pide que vayamos a sus lugares porque, como le decía, es muy difícil hacer eventos grandes en nuestro lugar porque primero tenemos bastante gente que todos los días frecuenta el restaurante y decirle, oye, tengo un evento, no me parece. Pero sí hacemos eventos, vamos a lugares, vamos a la casa, vamos a, por ejemplo, el último evento que hicimos con la embajada italiana fue en el Club de Industriales. Y es muy divertido también porque ahí tenemos la posibilidad de poder expresar esta cocina a mucha gente. Eventos que se han hecho, por ejemplo, un evento que se hizo hace dos años y medio, hice un evento de mil quinientas personas en el rancho del ex presidente Fox. Este, fue una experiencia impresionante porque mil quinientas personas y yo trabajé con puros estudiantes de gastronomía de León, Guanajuato. Fue una experiencia desgastante pero finalmente muy, muy satisfactoria porque logramos dar de comer a mil quinientas personas. Los invito y yo, Walter D'Amico, mi hijo Gianmarco, mi hija Francesca a que nos contaten, a que estén con nosotros. Verdaderamente estamos con todo el corazón y estamos con toda la disposición para satisfacer todas sus exigencias y este, y espero que pronto nos contaten, que pronto podemos estar con ustedes y van a ver que va a estar la sinergia extraordinaria. Estamos para atender.